¿Qué es la organización sobre esta hortícola? Tenemos la alegría de contar con más de 30 personas en la capacitación que se hizo para aplicadores en extensivo. Hoy la afluencia de público en esta capacitación de buena práctica en horticultura también es muy importante. La verdad que son temas que no es que se vienen, sino que son temas que ya los tenemos que estar respetando, ya tenemos que trabajar en eso. Y hay una línea de trabajo que es importante de destacar y de resaltar porque ha traído muchos y muy buenos ejemplos en lo local para que la producción sea mayor pero que se haga con estándares de calidad cada vez más altos. No, agradecerle a la Nación en este caso, a la Nación que a través de la agricultura familiar baja este tipo de programas, este tipo de ayudas. La verdad que Saladillo, como todos los pueblos, seguramente hay un potencial importante de gente que, a veces por necesidad y a veces realmente por vocación, quiere dedicarse a la agricultura familiar. No es una tarea fácil en los tiempos que vivimos, no es sencillo. Todos los que tenemos un poco más de año nacimos prácticamente con una quinta atrás, con gallina, con pollo, con granja, con una pequeña granja. Eso con el tiempo se fue perdiendo y volver al origen y que ese origen de alguna manera sea un potencial importante en el sustento de la vida, es el gran desafío que se fija en la gestión pública a nivel nacional, provincial y municipal. Desde el orden local, lo que hacemos a través de ADEA, Nacho, es generar los instrumentos necesarios para vincularlo, fundamentalmente con la gente que hoy ya lo está haciendo, con cada uno de los productores, con las escuelas, vinculado con la parte agrotécnica. Me parece que ese es un poco el objetivo, ser el nexo entre la necesidad que se plantea en el orden local y la posibilidad de acompañarnos, a través del gobierno nacional, de un tema, vuelvo a repetir, que es trascendente cada vez más en la vida familiar, en las comunidades como las que estamos viviendo, donde la tierra existe, donde hay posibilidad de usarla al máximo, lo importante es usarla de la mejor manera posible, evitar contaminar, que es un poco lo que el otro día hacíamos en la presentación de la aplicación de agroquímicos, que habitualmente es necesaria para una cuestión productiva, pero que lo que debemos evitar justamente es protocinar el ambiente. Así que un poco, por supuesto, agradecerte Martín, Alejandro, que es un representante local, y a todo el equipo que se prepara para que hoy, de alguna manera, haya muchas posibilidades de aprendizaje, en esta doble jornada que están preparando para esa edición. Es muy interesante y muy agradecido que hayan podido acercarse, un día fresco. Bueno, la idea de la capacitación de hoy es una capacitación que va a hablar de la Secretaría de Cultura de Nación. No es una capacitación más, no es una capacitación como por ahí en nuestro momento ha recibido, sino que es una capacitación que lo va a preparar para el futuro que se viene, para la agencia que se viene en mucho tiempo más, lo que es producción de fruto de ticla y la buena manera de la práctica de fruto de ticla. Así que, me acompaña Alejandro Tomás, que ya lo conocen todos, que es el representante local de Agricultura de Cultura de Nación, Martín Valeo, que es ingeniero de Agricultura de Nación, que nos va a presentar acompañado de nuestro ingeniero más. Así que, espero que tengan una buena jornada, que aprovechen, que esto va a ser aplicado. En el 2021 van a presentar todos los productores de fruto de ticla enmarcados en la capacitación de las buenas prácticas. Esto va a mejorar la calidad del rendimiento, la forma de producir, la inocuidad y muchos de estos más que hoy van a aprender. Así que, les deseo una buena jornada y agradecer nuevamente desde el lado de la Secretaría de San Francisco de San Francisco, del municipio, que se ha ayudado para siempre capacitarse, hay que tener ese lugar y es importante que este gobierno. ¿Alguien? Yo más que nada agradecerle que venga a esta organización de la reunión de la Secretaría de Agricultura de Agricultura de Agricultura, agradecerle a Martín y a Pepe, que son los técnicos de La Plata, de la SUFRE, que son los que han armado todas estas capacitaciones, impulsan y de allá le dicen, bueno, tenemos que hacer esto, vamos, lo agarramos, lo comenté acá a Adrián, y sí, lo hacemos, lo hicimos día, horario, todo, y por suerte estamos todos acá. Este es el día de que lo aprovechen, que lo aprovechen, que viene de la industria familiar de Nación, o el pueblo y el agrito, y hay que producirlo para que, que lo vamos a aprovechar todo y que sea algo más que lo hicimos a ustedes. Y que no sea un compañero que tiene un buen nombre, que tiene que la distancia de ustedes para poder seguir en la producción. No, yo simplemente, por supuesto, reconocer la actividad que estamos dando adelante a la industria de Nación, a través de la área de prácticas, con las buenas prácticas vinculadas con la cuestión de la agricultura familiar. La verdad es que, recién ahí afuera, cuando hacíamos una nota, planteamos la necesidad de cómo trabajar la tierra, de la mejor manera posible. Y nos tenemos unos años más, nacimos entre gallinas, pollos, patio, en vez de flores, teníamos verduras, frutas, era normal, era común, las prácticas productivas de ese entonces eran sanas, eran una valoría de contaminación. En ese espacio, nacimos nuestros primeros, corrimos nuestras primeras historias, los 10, 15 años, ¿cierto?, hasta que nos fuimos a la facultad. La historia del mundo, la historia de la Argentina fue cambiando, y nos empezamos a dar cuenta que algo raro estaba pasando y algo raro estaba sucedido. Y en esto también el Estado empezó a advertir que no hay que dejar de producir, porque produciría hace dos días, que también hemos hablado parecido, con un ático de la agricultura, aplicadores de productos agroquímicos, que por ahí en el sector, a lo que cuáles son necesarios, pero hay que ver cómo hacer lo primero, para no replicarse la vida de uno y tampoco preocupar la vida de los demás. Me parece que estas son las etapas que estamos viviendo, que son procesos de transformación, que no nacieron ahora, sino que vienen de un tipo bastante importante, y que del Estado Municipal lo único que hacemos es vincularlo con ustedes. O sea, ustedes son el nexo fundamental para que Nación, Provincia, en este caso, en cierto, la supermería que está con base en La Plata y a través de Alejandro a nivel local, puedan bajar esa información para tratar de aprovechar el máximo la tierra que tenemos, porque la tierra está, hay que aprovechar el máximo, muchas veces está totalmente aprovechado, uno va a una casa, evidentemente, más allá de tener un jardín o no, en algún caso ni siquiera eso, me parece que está bueno este tema de entender que podemos producir mucho la tierra, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, que no nos contamine, que no nos perjudique en la salud, pero que además podamos generar desde esa tierra una fuente de trabajo. Hoy más que nunca se necesita un recurso y muchos de ustedes, como familia, también una familia completa con sus hijos, porque bien, tienen la necesidad de generar su propio trabajo, su propio empleo, cuando antiguamente lo hacíamos prácticamente por la cuestión de consumo familiar. Hoy dejan, en algunos casos, hacer consumo familiar sin una necesidad laboral. Y en ese esquema es donde nosotros, de alguna manera, queremos bajar esta información. Necesitamos de alguna manera que si lo hacen, lo hagan de la mejor manera posible, y si mañana producen y vendan, lo hagan con la mayor garantía posible para el que venga a comprar, tienen todas las garantías. Que no es importante en absoluto de que lo que ustedes están haciendo no sirve para consumo, sino que realmente se puede consumir con todas las garantías realmente que ellos van a tratar de ver de alguna manera hoy transmitirlo a ustedes. Así que, son dos jornadas, creo, por lo que me decían. Esta y otra más. Aprovechen el máximo, porque, ya sí, gratis y gratis, no es fácil traer un equipo, ¿no es cierto?, de Nación, que baje con esta información precisa, y además vincularse con el llamado a través de El Cantro, y estar permanentemente en contacto, porque siempre era una sustituda, ¿cierto?, cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, nada menos que trabajar el mismo apreciado que en nuestra propia vida, felicitarlo además también, porque es tan dedicado esto, una cosa que realmente nos hace bien, ¿no es cierto?, que haya gente que no baje los brazos en este tipo de cosas, sabemos que no es fácil porque corren con los tiempos, corren con la naturaleza, corren con un montón de limitaciones que a veces nos hacen bajar los brazos y realmente no nos motiva lo suficiente para entender que de esto se puede vivir, pero también fundamentalmente de esto hay que consumir y ojalá los argentinos consumamos mucho mejor en la generación que viene, tal vez la generación nuestra, la mía en particular, no tuvo la suerte, ¿no es cierto?, de este proceso de formación que hoy los argentinos en general y el Estado en particular han tomado conciencia de la necesidad de bajar estas buenas prácticas para todos, ¿eh? Gracias. aplausos